Otra que queremos hacerte e invitarte es la leyenda del jinete sin cabeza que se va a estar presentando y que reestrena en realidad, va a estar por cuatro fines de semana en el Teatro Mateo Bosco. Con ellos hablamos con su director Mariano Oliveri y te hacemos la invitación. El jinete sin cabeza es una historia de miedo, nuestro jinete sin cabeza, que está bastante distante de lo que es el cuento, pero tomamos el personaje que nos pareció bastante siniestro, ¿no? Y bueno, montamos algo que tratamos de sopasar lo que es la cuarta pared al público y generarle miedo, generarle temor. O sea, es una historia de terror, básicamente. Con una puesta en escena, con un sonido envolvente, con toda una dimensión en el escenario que me parece que va a ayudar a que ese temor transcurra y suceda. Son 40 personas en escena. Bueno, todos chicos de Rosario, preparados acá, formados en Rosario. Me parece que se van a encontrar con un espectáculo realmente muy grande, que está bueno poder verlo, que es una oportunidad para ver una producción de esa dimensión hecha en Rosario. Acá lo que tuvimos que hacer fue dimensionar el escenario para que en el momento de dar terror el público pudiera mirar donde tenía que mirar. Y bueno, que se deje llevar. Me parece que el miedo es una sensación muy infantil, que está muy buena para jugarla. Jugarla desde acá, no desde la fantasía. Van a sentir sobresaltos, van a ver cabezas rodando. Está bueno que vengan y que la pasen bien. El estar contado en formato de musical empezamos a trabajar desde algunas palabras o un fraseo que a lo mejor se usaba en otra época, pero también nos teníamos que hacer entender. O sea que fue todo un trabajo desde la construcción del texto a partir de lo que había escrito Washington Living, que es el autor, y lo que traté de plantear desde mi letra y las sensaciones que cada personaje tenía que dar, que tenía que llevar.